¿Qué tal amigos de Chapin TV? Le saludo a Smiley García, integrante de T13 Noticias. Pues bueno, hablando un poquito de la clasificación a octavos de final en el torneo de Naciones que se realiza cada cuatro años, pues hablamos un poquito ahora de la selección de México. México estaba virtualmente clasificado a la siguiente instancia hasta la jornada anterior cuando todavía no sumaba de a tres puntos la selección teutona y que terminó consiguiendo esa ganancia de último minuto tras un golazo de Toni Kroos y con esto la ganancia del dos goles por uno sobre Suecia. México, ¿qué necesita? Pues ganar, necesita únicamente de sus propios resultados para poder sacar directamente esa opción de tres puntos y clasificarse a los octavos de final. De clasificarse México lo estaría haciendo por séptima ocasión consecutiva en la participación de torneos mundiales. Todo porque ha sido muy constante y se están buscando, como siempre, pues llegar a clasificar para jugar ese tan famoso quinto partido de parte de los aztecas. México, como repito, necesita de su resultado. Toda vez México gane y aunque pueda hacerlo la selección de Alemania ante Corea, pues ellos estarían clasificándose a la siguiente instancia por la diferencia de goles. Si México llegara a perder frente a Suecia y Alemania gana, pues habría un triple empate de seis puntos en el grupo y con esto se tendría que definir todo por la diferencia de goles. Si todo queda igualado, se tendría que definir también por el tema de goles a favor, por tarjetas amarillas, que ahí entra el fair play, o bien por el sorteo y el lance de la moneda, como se le conoce también a esta definición de clasificación. Los aztecas tienen que ganarle, en este caso a Suecia, tiene que sacar el resultado positivo, tiene que esperar que no haya un resultado tan abultado de parte de los alemanes para poder estar en la siguiente instancia. Está muy cerca de hacerlo, pero México de perder y la selección alemana de ganar y con esto se podría quedar al margen. Toda vez sea una diferencia de goles mayor a tres anotaciones de parte de los dos equipos europeos, lo que podría dejar a los aztecas, aunque hayan comandado el grupo, fuera de la clasificación.